Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, un placer saludarles, saludo cordial para todas y para todos. El caso Pegasus ha tenido poca repercusión, hoy se habló del tema en la mañanera, pero el presidente mencionó, bueno, pues, es un problema que se sufrió durante los gobiernos neoliberales. Pese a todo, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, sí, la esposa del presidente López Obrador, dijo, es algo denigrante. Aparte, investigadores de ciberseguridad expertos en el tema, consideran que Lorenzo Córdoba Vianelo, el consejero presidente del INE, debe comparecer ante la Cámara de Diputados, ante el Poder Legislativo, incluso renunciar al cargo. Por su parte, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller considera que es el momento de que la Fiscalía se ponga a trabajar en el tema, en el tema relacionado con el espionaje a actores públicos, actores políticos, a sus familias, a todo lo que es la vulneración a los datos personales, es decir, expuestos los datos personales de alrededor de 93 millones de mexicanos que están en Dark Web, lo que se llama la, es una sitio donde se encriptan los mensajes, donde está a la venta el padrón electoral dos mil veintiuno por un precio de quinientos dólares. Están ligados, los dos casos están ligados porque Pegasus, que es la empresa de espionaje, es la que se ha mencionado, se contrató a través de NSO, otra empresa israelita. Pues allá mismo detectaron ese padrón de dos mil veintiuno, no es de dos mil quince, es de dos mil veintiuno. Y la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, pues encara prácticamente al fiscal general de la república y le dice, esto es repugnante, y le urgió a que, pues cuanto antes empiece su trabajo como debe ser, que haga su chamba, pues, no le piden a extraordinario que se ponga a trabajar. Espionaje mediante Pegasus no me sorprende, me repugna. Gutiérrez Müller pide a la Fiscalía General de la República investigar. La escritora e investigadora, quien no escapó a la vigilancia electoral, consideró que sin duda el gobierno anterior violó sistemáticamente nuestros derechos individuales, como el de la privacidad, por lo que urgió a la Fiscalía General de la República hacer las indagaciones correspondientes. A título personal, Beatriz Gutiérrez Müller pidió a la Fiscalía General de la República hacer su trabajo e investigar el espionaje realizado por el sexenio Enrique Peña Nieto a través del programa Pegasus a distintos actores políticos, periodistas y toda su familia misma. No me sorprende, me repugna, pero estamos acostumbrados en lo personal del deseo con todo el alma, vivir en un estado derecho y no acostumbrarnos a estas intimidaciones, no sólo del periodo indicado por los reportajes que circulan, sino de antes, escribió en sus redes sociales. ¿Dónde escribió este mensaje Beatriz Gutiérrez Müller? En la plataforma de Facebook, aquí escribió esto. Espionaje telefónico, seguimiento físico de nuestros movimientos, revisión periódica de cuentas bancarias y de declaraciones ante el SAT, chips en los vehículos, cámaras en la calle donde hemos habitado, visitas continuas al registro civil para confirmar aparentescos y al registro público de la propiedad para inspeccionar propiedades hasta en el extranjero. Intromisiones en cuentas de redes sociales, todas, no terminaría de enumerar, así han sido muchos años acompañando a ya sabes quién. El gobierno quebrantó sistemáticamente nuestros derechos individuales, como el de la privacidad, por fortuna, lo ha declarado el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no se realizan violaciones a la ley. Quienes nos han espiado, miren la paradoja, no reciben el mismo trato. Es sin duda importante la exhibición pública de estas prácticas que confirma nuestras antiguas sospechas. No me sorprende, me repugna, pero estamos acostumbrados, gracias a todos los investigadores que emprendieron la revisión de esos expedientes de aquella empresa extranjera que fue contratado para intrometerse en casa. Autoridades mexicanas como la Fiscalía General de la República deben hacer las indagaciones correspondientes. En lo personal deseo, con todo el alma vivir en un Estado de derecho y no acostumbrarnos a estas intimidaciones, no sólo del periodo indicado por los reportajes que circulan, sino desde antes. Esto fue lo que escribió la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Por otra parte, el investigador Israel Reyes Gómez advierte que puede haber violencia electoral en dos mil veinticuatro y exige renuncia del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. El padrón dos mil veintiuno del INE sí fue hackeado y se vende en Dark Web, que es la página negra o el el área negra del internet, por quinientos dólares. El señor es experto, Israel Reyes Gómez, experto en ciberseguridad, ha brindado asesoría en este en esta rama a gobiernos de Estados Unidos, de Europa y de China, y confirma que es experto internacional en ciberseguridad. El padrón del INE que comenzó a venderse en la llamada Dark Web sí corresponde al año dos mil veintiuno y lo hacen de forma masiva en todo el mundo a cambio de quinientos dólares. El catedrático en el Instituto Técnico de Massachusetts y de la Universidad de Harvard ya había advertido desde enero el riesgo de que el sistema del INE fuera hackeado, pues detectó la siembra de códigos maliciosos. En enero dos mil veintiuno encontramos que en la Dark Web estaban teniendo configuraciones de los sistemas del INE. Yo tomé capturas de pantalla y advertí la necesidad de que tenían que blindar sus sistemas. En febrero los hackers pudieron infiltrarse y estuvieron recabando de manera silenciosa la información crítica del padrón electoral que hoy está completamente a la venta. Es un padrón con noventa y cinco millones de personas. Así lo estableció Israel Reyes Gómez, quien consideró el hecho como algo sumamente peligroso, pues el sistema del INE también fue hackeado en las elecciones dos mil dieciocho, dos mil dieciocho y ahora en dos mil veintiuno. ¿Qué nos espera en dos mil veinticuatro? Es información electoral que contiene tu geobicación, es decir, donde vives, tu nombre, tu apellido, tu fecha de nacimiento, tu distrito electoral y tu casilla electoral. Entonces, aquí hay una violación fuerte a la ley de protección de datos personales. El especialista señaló que se pudo haber evitado esto, pero no quisieron hacerlo. Les pudo costar un millón de pesos prevenirlo. Ahora les costará un mínimo de cien millones de pesos porque lamentablemente curar la enfermedad es más cara que prevenirla. Israel Reyes, quien ha asesorado, aquí lo tiene. En temas de ciberseguridad a los gobiernos de Estados Unidos, Europa y China dijo que tras el hackeo, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, debe comparecer ante el Congreso e incluso renunciar. Yo como experto solicito la renuncia de Lorenzo Córdoba. Nosotros le concedimos el derecho de tener nuestra información personal y él tiene la responsabilidad de salvaguardarla. No solamente porque vulnera el Estado, vulnera una democracia, sino porque las personas quedan vulneradas. En estas elecciones hubo muchos candidatos asesinados y de seguir así, en dos mil veinticuatro podrían quedar, quedan vulnerados los posibles candidatos. Va a haber más violencia y más homicidios y Lorenzo Córdoba es culpable. Hasta cierto punto, por no haber protegido esa información, concluyó. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema del espionaje y dijo, bueno, pues no vamos a presentar ninguna denuncia, pero la doctora Beatriz Gutiérrez Müller sí instó a la Fiscalía a ser lo conducente. De que se contrataba a una empresa creo que israelita, Pegasus, para espiar y esto pues se sabe, pero en la llamada sociedad política. Y yo quiero que lo sepa todo el pueblo que se destinaba dinero del presupuesto para contratar servicios de espionaje y se espiaba a todos los dirigentes de oposición y se espiaba a periodistas y se espiaba a muchísima gente. ¿Cómo se espiaba? Tenían equipos sofisticados para escuchar todas las llamadas telefónicas, no sólo de la persona que era el blanco, sino de todo su entorno. Desde luego me espiaba durante uno o dos años, bueno, muchos más. Pero ahora se da a conocer que también espiaban a mi esposa, a mis hijos, bueno, hasta al médico que me atiende, al cardiólogo. ¿No? ¿Está la noticia por ahí? ¿Mande? Sí, pero yo quiero que esté aquí, nada más, a ver si... 50 personas cercanas a mí. Pero esto no sólo era, en mi caso, era periodistas, era a todos. Imagínense. Pegasos, ahí está. Pero era a muchos y se hacía a nivel mundial esta empresa. Entonces, se convierte en una noticia mundial porque esto mismo hacían en otros países. Ahora, independientemente de que se llevaba a cabo esta labor de espionaje, imaginemos cuánto costaba, cuánto dinero se destinaba al espionaje. Y regreso a lo mismo. Esto ya no se hace, no se espía a nadie. Ya desapareció el llamado Cisen. Porque se han hecho tantas cosas y en poco tiempo y además no hemos alcanzado a informar de manera amplia que vamos a seguir dando a conocer estas cosas. que ayudan a entender de que somos distintos. Bueno, eso queda claro en la presidencia de México a través del presidente Andrés Manuel López Obrador no se dedica a espiar a nadie. El programa, si está vigente, lo van a cancelar. Y un dato que tiene que llamar a la reflexión es esta empresa, es cierto, se contrató en Israel y allá en Israel surgió en el DacWeb, que es la página negra del internet, el tema del padrón electoral. Temas ligados. Por una parte, el investigador pide la renuncia de Lorenzo Córdoba, que no es cosa menor, por ser el responsable directo de que estén expuestos los datos personales de 93 millones de mexicanas y mexicanos. Por su parte, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller urge al fiscal a que se ponga a trabajar. Pues ahora sí lo dice la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, no lo digo yo, que también lo he dicho muchas veces, póngase a trabajar fiscal, no se puede quedar en la impunidad, esto no es correcto. Puede ser que tenga mucho trabajo, pero siempre, tanto tortuguismo en el área de investigación, el tema de Pegasus no debe estar ajeno a lo que hace la fiscalía. Seguramente conocían todo esto, incluso hay otros datos más sensibles, como información sensible, es decir, información que impacta, debe tener conocimiento de todo esto, para eso son las fiscalías, no solamente para controlar a los ministerios públicos o para andar de socialitos. Qué bueno que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, pues le dice, órale fiscal, a jalar, a ver si a la doctora le hace caso, porque al presidente no le hace caso, yo soy autónomo, mis patrones son los senadores. Ajá, Monreal, sí, o quién. Amigas, amigos, están informadas, informados, yo regreso más tarde, sí, con más información, nos vemos, órale pues, nos vemos.